Nos encontramos en una de las principales cadenas de supermercado de nuestro país. Esta labor la venimos realizando semana a semana, día con día. Estamos a nivel nacional. Debo mencionar que de momento de más de 600 productos que estamos monitoreando, 600 productos de la canasta básica alimentaria, ya podemos afirmar que cerca de un 65% muestra una estabilización en precio, incluso una disminución. Me refiero a granos básicos. También tenemos acá el tema de lácteos, que también es bastante sentido por la población, las disminuciones de las últimas semanas y qué decir de otros productos importantes como las mismas bebidas y las pastas, así como frutas y verduras. Este esfuerzo continúa. Debo mencionar que en este momento tenemos 270 empresas que están siendo investigadas por incrementos injustificados de precio. Están empresas dedicadas al rubro de la harina de trigo, harina de maíz. También estamos investigando a granjas productoras de huevo y qué decir de aquellas empacadoras de aceite que obviamente en las últimas semanas hemos registrado incrementos de precio y obviamente tenemos nosotros que realizar la respectiva investigación para poder determinar si esos incrementos de precio tienen una justificación o no. El llamado al sector empresarial es a realizar prácticas respetuosas de los derechos de los consumidores, a tener la información debidamente documentada y ordenada del tema de sus precios y de sus costos vinculado a las investigaciones que está haciendo la Defensoría. Igualmente el llamado a la población es a presentar sus denuncias a través del 910 o de nuestro WhatsApp 78441482. Siempre que ustedes identifiquen algún incremento abrupto de precio, puede hacer ese llamado a la Defensoría del Consumidor. Nosotros con mucho gusto vamos a atenderlo. ¡Gracias!